Larry y el indio Amaro le compran armas a Chucho Cazares. Su sobrino es su mano derecha, David. ¡Perdío! ¡Perdío! ¡Déselo! Estoy muy agradecido con su presencia, con la oferta de apoyo, la alianza, todo lo que usted quiera. Pero no pretenda, por ningún motivo, enseñarnos cómo se hacen las cosas. ¡Perdío!